Este es el Rimi Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Siempre estás ahí, diste tu vida por mí Máinate en este mundo semejante a ti Siempre estás ahí, diste tu vida por mí Máinate en este mundo semejante a ti Solo tú y yo en ese lugar hablándonos Solo tú y yo en ese lugar hablándonos Mi alma te alaba, mi alma te bendice En ese lugar donde no se pone triste En los secretos te digo lo que siento Te busco de noche, te busco de día Aunque estés en prueba o goces buena vida Y es que en ti he puesto mi confianza No hay nada, no hay nada No hay nada que de ti me separa No hay nada, no hay nada No hay nada que de ti me separa Nunca pensé que esto a mí me pasara Por eso hoy en día mi alma está en la paz Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Siempre estás ahí, diste tu vida por mí No hay nada en este mundo semejante a ti No hay nada en este mundo semejante a ti Siempre estás ahí, diste tu vida por mí No hay nada en este mundo semejante a ti MJ el revivido Jisoo Family Yo te busco y te encuentro dentro de mi aposento Yo te hablo, tú me escuchas, yo me pongo bien contento Siempre estás ahí cuando yo mal me siento Porque preocuparme si eres mi van, mi sustento Bien bombiado hacia el camino estrecho Dándole bien duro al enemigo por techo Bien enfocado nos mantenemos derecho Hablándole al mundo de lo que Dios ha hecho Su gracia y amor a mí me ha alcanzado Por eso que de él yo vivo enamorado Si algo trata de acordarme el pasado No lo permito, doblo rodillas y rápidamente Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Yo te busco y te llamo en la noche Y te hablo, te confieso que me llenas Tu amor será por vida eterna Siempre estás ahí, diste tu vida por mí Bainate en este mundo semejante a ti Siempre estás ahí, diste tu vida por mí Bainate en este mundo semejante a ti Solo tú y yo en ese lugar hablándonos Solo tú y yo en ese lugar hablándonos El Frente Yo te busco, saco el bolígrafo y me luzco Palabras que edifican por el micro introduzco Sin truco, toda la malicia la caduco Ya no metemos miedo como lo hacía el cuco Lo correcto me corrige mostrando el camino recto La corona está en el cielo y tú me haces un prospecto completo Me siento respirando tu aliento Salgo pa' fuera a romper todo impedimento En el nombre del hijo del hombre Para el que no crea cuando vea se asombre En el nombre del hijo del hombre Para el que no crea cuando vea se asombre El New Man MJ El Egy Tron Cristo Récord El Revivido Sí, sí Y su family Seguimos activos Ya tú sabes Ya oye Poniéndola donde Dios quiere Toda la gloria es para Cristo Y seguimos de pies Yo te busco En la noche Te confieso Tu, tu, tu amor Será por vidas eternas Tu, tu, tu amor Será por vidas eternas Oye Una vez más Poniendo el nombre de papá en alto Tu, 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 tu Gracias.